Hermoso tema, el que toca, como hablábamos el domingo en el evento, ¿no? O sea, hay mucho desconocimiento, ¿sí? Y mucho preconcepto, así que bueno, qué mejor que expertos como ustedes y la verdad con la labor que hacen, digamos, con la pasión con la que se los ve trabajando, la verdad que es hermoso y la realidad es que falta, falta mucha información, gente que, digamos, que sepa y explique y cuente y guíe a los tutores que muchas veces están tan perdidos, ¿no? Así es, Carlos, bueno, mirá, te cuento, por ahí para la gente que se va enganchando, mi nombre es Dayana, yo formo parte de un equipo, una organización que se llama Tu Mascota de Familia, así como indica la remera. Bueno, nosotros somos un grupo de personas comprometidas con la temática que nos planteamos, bueno, a ver desde dónde podíamos hacer nuestro aporte, ¿no?, a todos los temas que se vinculan respecto a la concientización, a la educación, a la tenencia irresponsable, quizás a las políticas públicas de Estado que están faltando en nuestra ciudad, en fin, nos planteamos varias cosas y, bueno, llegamos a la conclusión que el mejor lugar desde el que podíamos aportar, por la realidad de cada uno, el contexto en el que vive cada uno, es desde la educación, ¿no? Desde la educación, desde la concientización, desde la información, todos somos mascoteros, todos tenemos a nuestras mascotas, pero también vemos mucha irresponsabilidad a la hora de tener, vemos mucha información y, bueno, decidimos ir por ahí. Y así es cómo se forma Tu Mascota de Familia, con este fin, ¿no?, con el fin de concientizar, con el fin de brindar información. Nos encuentran así en Instagram, estamos Tu Mascota de Familia, y ahí también se pueden ver todas las cosas que venimos planteando, lo que venimos haciendo. Perfecto. Yo igual, después de la charla, voy a dejar todo el contacto y todo, ustedes, así la gente puede visitar y, bueno, y... Y sumarse, sumarse. Sí, sí, sobre todo. Sumarse también está abierto, es un espacio abierto, sin fines de lucro, obviamente, todas las personas que hacemos, lo hacemos realmente porque nos sentimos comprometidos y comprometidas, así que las personas que se quieran sumar están más que invitadas a formar parte de Tu Mascota de Familia. Perfecto, hermoso. Vos sabés que, Dariana, yo cada tanto, digamos, cuento, explico mediante una metáfora que implicaría, o todo lo que implica, ¿no?, estar en tener un vínculo con un animal, con una mascota, ¿no? Y es un poco, corregime a ver si estoy en lo cierto, que tiene que ver un poco como cuando uno compra un auto, digamos, quiera o no quiera uno, ese auto requiere ciertos cuidados que no son optativos. Es como decir, ah, no, yo tengo un auto, pero la verdad que no quiero echarle nafta, le voy a echar aceite de maíz. O sea, entonces, ¿no?, y aparte, no, yo quiero tener un auto, pero no, no me importa aprender a manejar. Voy a salir sin aprender a manejar, igual, total, bueno. Eso un poco, ¿no?, o sea, dado de la misma manera con un perro. Yo, no, quiero tener un perro, sí, pero no importa la raza, no importa dónde yo vivo, si le puedo dar de comer de manera adecuada o no, ¿no? Claro, nosotros partimos de la base de que tu mascota es familia, justamente. ¿Por qué? Porque para nosotros es un miembro más, es un miembro más de la familia. A ver, las personas que queremos a nuestra familia, que nos encanta pasar tiempo con nuestros padres, con nuestra madre, hermano, tío, hijo, sorrino, como sea, yo creo que cuando uno aprecia, cuando uno quiere a un otro ser que siente, porque creemos que los animales son seres que sienten también, tratamos de darle lo mejor, ¿no?, tratamos de cuidar de ese otro ser, tratamos de, bueno, de que la comida esté rica, de que si le vamos a invitar un terereste bien fresco, bueno, con las mascotas pasa exactamente lo mismo, digamos, ellos son parte de nuestra familia, y los cuidados, por ende, tienen que quedarse en ese contexto, en ese marco, ¿no? Entonces, por eso partimos de esa base. No es un objeto, no es un objeto al cual yo dejo, descarto, lo tomo cuando quiero, sino que es un ser que vive, un ser que siente, un ser que necesita cuidados, y ese es el compromiso que tenemos que asumir al momento de decidir, bueno, a ver, estoy preparada, preparado para tener una mascota, ¿puedo hacerme cargo los 10, 15, 20 años que viva esta mascota? ¿Voy a poder asumir ese compromiso? O sea, son preguntas que hay que plantearse al momento de, bueno, decidir integrar un miembro más a la familia. Correcto. Sí, con todo, con la responsabilidad que eso conlleva. Entonces, que hoy escuchaba a una persona que estaba en Natural Pet en un momento que me decía que las veterinarias en general le comentaban que a esta altura del año comenzaba, digamos, por mucha lástima, muchos abandonos. Cerca de las vacaciones, mucha gente como que, bueno, dice, no, ok, no tengo con quién dejarlo, pum, abandono, pum, o lo dejo encerrado en la casa. O pasa con la mudanza. Me mudo, no, no lo puedo tener más. O sea, no existe eso. O sea, hay que, si me mudo, el alquiler al que tengo que mudar me tiene que afectar con la mascota. Si tú tienes un hijo, no puedo. No, me mudo, no aceptan niños, dejo al niño. O sea, eso no pasa, digamos. Entonces, con una mascota tampoco debería pasar. De hecho, la integración a la sociedad, de parte, digamos, por parte, digamos, o sea, integrar a las mascotas en la sociedad también como que falta. Porque esto que decís, por ejemplo, de mudarse. Es cierto que uno puede buscar, si fuera un departamento, y uno se puede topar muchas veces con un departamento que no aceptan animales. O mismo, si uno decide pronto, no sé, ir a cierto lugar en un transporte público, tampoco es factible. Es como que, es como toda una materia pendiente, ¿no? Nosotros, en ese sentido, desde tu mascote de familia, estuvimos trabajando varios proyectos, digamos, que la idea es poder presentarlos, ¿no?, en los ámbitos que correspondan, en este caso, los ámbitos legislativos, que son los que arman las ordenanzas, las leyes, para que esto pueda funcionar. Y, en ese contexto, plantearnos dos ideas. Uno, esto que decís vos, la posibilidad de incluir o transportes específicos urbanos en los que yo pueda trasladar a mi mascota. Porque, de repente, hoy, si bien existen muchos taxis de mascota, todo hay personas que quizás no pueden costear eso, y deberían poder tener la opción del transporte público. Existe ya, en otros lugares del mundo, Europa, te vas, tenés la posibilidad de, con correa, con la bolsita, con bozal, en caso de... Sí, sí, con todo el recaudo. Pero que te puedas subir a vos, de forma segura, tu mascota de forma segura, y las demás personas que comparten el transporte. Eso, por un lado. También planteamos, y tenemos un proyecto muy lindo, que lo pueden ver lo mismo, en la misma situación, el proyecto está hecho, esto sabemos, existe la burocracia, digamos, y, bueno, son temas que demandan tiempo, pelea, insistencia, pero está en nuestra página un proyecto para la creación de espacios públicos, de recreación, adaptados para mascotas, ¿no? Nosotros, en ese proyecto, nos tomamos el trabajo de recorrer la ciudad de Posadas, determinar en mapas, o sea, está todo en nuestra página, en mapas marcados, con fotos, cuáles son los espacios que se pueden destinar con ciertos cuidados, como por ejemplo, el vallado, dispenseros de bolsas, bebederos de agua fresca, contenedores de residuos específicos para poder tirar todos los excrementos, buena iluminación, en el caso, bueno, somos una provincia con mucho calor, y a veces, en esta época del año, por ahí los paseos se vuelven paseos nocturnos, entonces, al ser espacios seguros para las mascotas, también deberían ser para sus tutores, entonces, con buena iluminación, buena señalética, con las normas de convivencia, que deberían tener un espacio de estas características, bueno, el proyecto está, con educación, claro, obviamente, tienen que ser lugares donde no haya cemento, tiene que haber buena cantidad de espacio terrado, si se quiere, para las filtraciones, en el caso de que, bueno, las mascotas hacen su necesidad, en fin, un montón de cuestiones a tener en cuenta, que están detalladas en ese proyecto, y a Posadas le hace falta, digamos, este tipo de espacios más adaptados, cada vez son más personas las que deciden integrar una mascota a su familia, cada vez son más personas que viven en espacios chicos, o departamentos, edificios, que no tienen un espacio abierto, donde poder, que su mascota pueda realmente recrearse, y es bueno para la salud del animal también, la recreación, entonces creemos que es un gran crecimiento que estaría bueno que empiece a incluir en su agenda pública, ¿no? Este tipo de, empezar a incluir a las mascotas en la agenda pública, ¿no? Y en las políticas de Estado. Qué bueno, ¿y sabés de alguna provincia que haya implementado ya algo así? Y en Buenos Aires existen, digamos, las famosas plazas de perro, ¿no? Hay canciones que lo dicen, que son espacios vallados, ¿no? Cerrados, seguros, y bueno, donde vos podés ir y podés disfrutar con tu mascota al aire libre. Claro, claro. Claro, sí, allá es cierto por la cantidad de edificios, de departamentos que hay, se hace mucho más imperioso aún todavía. Pero acá es cierto que también está creciendo mucho. Posada va camino a eso, cada vez hay más edificios, más. Entonces se vuelve algo necesario. Aparte, Dayana, es cierto que, viste que también se suele confundir que alguien que vive en una casa y tiene un patio, un jardín, considera que el perro puede o no le hace daño estar toda su vida en un jardín, siendo que el paseo en realidad tiene que ver no tanto con un espacio físico, sino con la interacción con otros animales, el olfato, etcétera, ¿no? El animal conoce el mundo a través del olfato, ¿no? El olfato, bueno, del oído, ¿no? Sabemos que tienen muy sensible y muy desarrollado esos sentidos. Entonces, si todos los días le tenés solo en el jardín de tu casa, el perro no va a experimentar que existe un mundo, digamos, afuera de eso, y eso no es bueno para su salud. Entonces está bueno que, por más que tengan patio, igual le pongan la correa, agarren la bolsita, un poco de agua y se les salga a dar un paseo todos los días. Muy bien, muy bien. Y, Dayana, ¿cómo podrían definir, así como muy sintetizado, qué es ser un tutor responsable? Porque hay mucho imaginario también dando vuelta que es tal cosa u otra, y yo, un tutor responsable, primero es una persona que, como te decía al inicio, considera a su mascota un miembro de su familia. Entonces, como tal, yo creo que a partir de esa base, la base, de ahí, planteas, bueno, a ver, ¿cómo cuido un miembro de mi familia, no? ¿Eso qué significa? Significa una buena alimentación, significa una buena atención veterinaria, vacunas al día, básico. Obviamente, si el perro tiene algún otro problema, siempre atención veterinaria, consulta con un médico veterinario. Paseos regulares. En estos paseos regulares siempre nosotros también hicimos una campaña, insistimos en el cuidado del espacio público, porque cuando salimos tenemos que saber que compartimos ese espacio público con otras personas. Entonces, a la hora del paseo, la correa, la chapita con identificación, el agua, la bolsita, o sea, hacer del espacio público un espacio de todos, un espacio cuidado, eso es fundamental. Siempre la hidratación, fundamental. La alimentación, ya te dije, y cariño, ¿no? El afecto del tiempo compartido con ese ser que decidimos incluir en nuestra familia, que es otra cosa. No es que solo le dejo agua a comida y me voy todo el día y el perro o el gato se quedan solos por el día. No pasa por ahí, digamos. Necesitan de la interacción, necesitan de nosotros, y se nota, los que tenemos mascotas sabemos de eso. Claro. Viste que vos mencionabas el tema de la alimentación, ¿no? O sea, una buena alimentación. Vos sabés que nosotros, bueno, en el tiempo hemos empezado como a notar que para llegar de pronto a una nutrición consciente, saludable, también se requiere bastante conocimiento. Es decir, uno puede optar por dos cosas. Tienen dos caminos. O relajarse, de pronto, lo que digo yo, estar en la zona de confort y decir, a ver, que me vengan y me digan qué es lo bueno y qué le tengo que dar, y ya está, sin yo tener ninguna implicancia, ninguna... no me involucro, pero me dicen, ah, no, a mí me dicen que esto es bueno y esto es malo. En lugar de uno mismo investigar, indagar, saber realmente cuáles son las necesidades fisiológicas del animal en las distintas etapas de su vida, ¿no? Y es como, eso hemos notado como que hay un estatus quo general que está como para revisarlo, en principio. Es como hablábamos, es ella que nos conocimos, que nos encontramos, ¿no? La gente habla de maltrato animal y piensa que el maltrato animal es solamente lo extremo, ¿no? Voy, bueno, es un perro abandonado, un perro tirado en la calle. Y el maltrato también muchas veces pasa por, bueno, a ver, mi perro se está hidratando lo suficiente, está comiendo una comida saludable para su organismo, digamos, porque pasa, ¿no? Como las personas, los animales también tienen problemas de salud, ¿no? Entonces, tienen sus edades, tienen sus razas, entonces, en ese sentido, está comiendo bien, se está alimentando bien, no es darle cualquier cosa para decir, bueno, que sobreviva. Y eso también se vuelve, en cierta parte, un maltrato cuando a mí no me preocupa la salud o lo que yo le estoy dando de ingerir a mi mascota. Claro, sí, o si no, digamos, de manera inconsciente por no tener conocimiento, digamos, sin tener la intención, pero a través del desconocimiento, incurrir, digamos, en ese maltrato, en ese maltrato, ¿cómo se dice cuando uno no quiere? Bueno, no me sé la palabra, involuntario. Involuntario. Claro, solo por no tener información, digamos. Por desconocimiento. Exacto, sí, sí, pues, aparte de otro factor que es cierto que influye, que atenta en este sentido, es que es el tema del factor económico. Es como, digamos, si uno lo lleva al plano humano, es lo mismo. Digamos, una buena nutrición, a ver, requiere cierta base económica. Por eso se está hablando hoy por hoy de una canasta básica para humanos que tenga calidad en nutrientes y no que sea todo carbohidratos ultraprocesados. Lo mismo pasa con nuestras mascotas, con nuestras mascotas, totalmente. Claro. Nosotros por eso vamos por esto que te decía, la necesidad por ahí de compartir información, ¿no? La información es poder. Y cuando estamos informados y tenemos los datos y los podemos chequear y los podemos comprobar y comparar, podemos resolver muchísimas cosas más, digamos. Y hoy, otra de las cosas que por ahí, aparte de las campañas de concientización, bueno, pintamos murales, hicimos intervenciones artísticas sobre mensajes respecto a la tenencia responsable, todo eso. También hicimos, ahora que estamos hablando de la comida, me acordé, y no quería dejarlo pasar, hicimos una campaña de adopción responsable con varios negocios, deliveries de la ciudad. Mucha gente está comprometida, o sea, de otro sector, que es la gastronomía. Bueno, nosotros lo que hicimos es, con personas que hacen rescate de animales, con las rescatistas, ¿no? Que también, después de eso, voy a hablar del tema de castraciones masivas porque son personas que están rescatando animales y haciéndose cargo de responsabilidades de otras personas que fueron irresponsables, básicamente. Bueno, lo que hicimos es, por ahí, con algunas de ellas, tomar estos animales que estaban en adopción, los pusimos en un volante y le entregamos estos negocios comprometidos. ¿Qué hacían estas personas con estos volantes? Con la cara de los perritos, los gatitos, las edades, que estaban en adopción, ponían en sus deliveries, te pedían una pizza, bueno, te llegaba a la caja de la pizza con un volante, decir, bueno, mira, estas mascotas están en adopción, por ahí, si todavía estás pensando en integrar un miembro de tu familia, puedes hacerlo. Esa es una movida muy linda, muy linda, porque también... Original, aparte muy original. Integrar, ¿no?, o compartir la responsabilidad con otros sectores, que no necesariamente tiene que ser el veterinario, el que vende alimento, no necesariamente tiene que ser el rubro, sino que podemos comprometernos como sociedad con el tema, ¿no? Entonces, estuvo bueno y bueno, siempre muy agradecida con la gente que se suma a estas movidas y no nos da una mano con esto, ¿no? Sí, no, la verdad, y muy original, te digo, la verdad que me lo habías contado y me gustó mucho, y bueno, y eso, la idea es como mantenerlo en el tiempo o repetirlo. Sí, 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 tenemos que repetirlo, ahora lo que tenemos que hacer es renovar volantes, porque muchas de estas mascotas fueron adoptadas, entonces hay que destacar las ocho, encontraron su familia, así que buenísimo por ese lado, pero sí, sí, la idea es mantener y obviamente sumar a más personas, digamos, a más negocios que por ahí quieran compartir la iniciativa. Acá estamos. Agregado. Sí, sí, me encantó. Y una cosa que está muy buena que vos dijiste al principio, que sumarse, ¿no? Digamos, ¿cómo hace una persona para sumarse al emprendimiento de ustedes? Bueno, simplemente nos pueden escribir a nuestra página de Instagram, ahí está súper activa todo el tiempo, así que nos pueden escribir, nos dejan sus datos, y nosotros, bueno, cuando realizamos las reuniones o hacemos las actividades, le invitamos para que pueda participar. Logramos esto juntando firmas, logramos que mucha gente se sume, cuando hicimos la junta de firmas, también hablamos de un proyecto que eso, digamos, hoy es el principal y en el que más estamos insistiendo, que es el tema de castraciones, la necesidad de implementar en posadas un plan de castraciones masivas, urgentes, o sea, ya, porque es impresionante la cantidad de animales en situación de maltrato y de abandono que hay. Seguimos juntando firmas para eso, bueno, logramos contactar con mucha gente que se sintió muy interesada en el tema y se sumó. Nosotros creemos que necesitamos políticas públicas que prioricen la salud pública y la salud animal, ¿no?, a partir del control de la reproducción. Eso va a hacer que haya menos animales en situación de abandono, menos maltrato, menos accidentes de tránsito, menos mordeduras, menos enfermedades, menos contaminación ambiental, o sea, con un plan de castraciones resolvemos un montón de problemáticas que van más allá de, bueno, el perro no va a reproducirse, ¿no? O sea, resolvemos un montón de cuestiones. En posadas, en la provincia en general, no hay cifras oficiales porque como no hay políticas de Estado, digamos, específicas para el tema, no hay datos, se estima que hay entre 4 y 6 animales por persona, por habitantes, eso si hacemos un número por la cantidad de habitantes en posadas, son como un millón y medio, dos millones de animales en reproducción, así, abismal, digamos, sin control, o sea, es un problema de salud para nosotras, las personas también. Claro, claro. Y, bueno, junto a la organización ONGs en Red, que ellos tienen un proyecto muy lindo, nosotros nos sumamos, se exigen, ¿no?, que este plan sea masivo, ¿qué significa? Necesitamos que se castren aproximadamente 200 mascotas por día para poder establecer un control de la natalidad, ¿no? Que sea sistemático, es decir, que se haga frecuentemente, que no sea interrumpido, o sea, que sea ininterrumpido, que sea extendido, es decir, que el IMUSA hoy tiene sus sedes y sus quirófanos, pero no alcanza, necesitamos que los quirófanos móviles estén en los barrios mañana y tarde para poder lograr este número, o sea, es fundamental. Un plan de castración es que sea temprano, ¿qué quiere decir esto? Derribar mitos, ¿no?, que las castraciones sean antes del primer celo, eso es fundamental, porque mucha gente dice, no, tengo que esperar que entre el primer celo, eso no es así, digamos, o sea, se lo puede castrar el animal antes del primer celo, y que sea abarcativo, ¿qué quiere decir? Que también va un poco por esto de los mitos, ¿no?, que se castren machos y hembras, animales de raza, mestizos, jóvenes, adultos, o sea, no hay un, o sea, obviamente, con el control veterinario, hay que ver si el animal no tiene alguna patología o algo, pero que sea sistemático, ¿no?, o sea, que se castre a todo. Y eso también significa, o sea, poner en práctica un plan de estas características, técnicas, hace que también, que también es algo, en nuestra página, si ven en la, en la, donde están los datos, ¿no?, de presentación, está el link, donde está para poder ver la firma digital y la explicación del proyecto, que es la síntesis que te estoy haciendo. Sí. Para poder poner un plan de estas características de funcionamiento, es fundamental también mejorar las condiciones del sector público, que en este caso es el IMUSA, ¿no? O sea, se necesita mucha infraestructura, más presupuesto, se necesita mejores salarios para los trabajadores que están ahí, que se están ocupando de la tarea y que yo supongo, también creo que no pueden, a veces no dan abasto, se necesita eliminar la burocracia a la hora de tener que ir hasta allá, a sacar un turno, después tenés que volver con tu mascota, se tiene que establecer un sistema de turnos online, la pandemia nos mostró que hay muchas cosas que se pueden digitalizar y agilizar, hoy con la tecnología, yo creo que es una herramienta que hay que aprovechar, y obviamente más campañas y más personas comprometidas con la difusión, con las campañas de concientización, es decir, en el barrio, con el vecino, el boca a boca, o sea, todo ayuda, todo suma, pero es hora de empezar también a hacer un cambio mental respecto al tema, ¿no?, una transformación, bueno, y poder concretarlo, porque si no, la problemática va a seguir, y no solo vamos a tener un montón de animales en situación de abandono y maltrato, sino también un montón de enfermedades que nos van a afectar a nosotros, a nuestra familia. Claro, sí, uy, me alucinó, y, digamos, ¿en qué instancia está, está el, digamos, el proyecto, o en qué instancia está, ya, digamos, ya lo han presentado, No, 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 nosotros estamos ahora cerrando porque estamos haciendo la organización de todo lo que son las firmas, porque eso va anexado del proyecto, y la idea es poder presentarlo a fines de noviembre, principio de diciembre, ¿no?, antes que termine el año legislativo, que, bueno, entonces ya se queda para el año próximo. La idea es poder presentarlo antes de que termine el año. Claro. Muy bueno, muy bueno. No, no, aparte súper, súper concreto, y aparte lo has explicado muy bien. No, sí, porque hay un montón de cosas que podemos hablar. Sí, no, no, pero te digo que contagias, ¿eh?, la verdad que está bueno, porque hay muchas veces que también es cierto que la gente con buena intención no siempre sabe por dónde colaborar realmente. Viste, dice, bueno, uy, claro, o adopto un perrito y ya está, entonces ya con eso estoy, pero en realidad se puede hacer muchísimas cosas. De hecho, uniéndose al equipo de ustedes, bueno, el tiempo, el tiempo que es súper valioso, ¿no?, es una de las cosas que más escasea en las ONG en general. Sí, 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 por eso siempre la invitación está y el espacio está abierto, digamos, para quienes quieran sumarse, porque también esto es, como te decía, todo a don Oren, ¿no?, simplemente es esto, ¿no?, es decir, bueno, le regalo un poco de tiempo al tema y me comprometo. Entonces, todos tenemos nuestros trabajos, todos tenemos nuestras responsabilidades, por ahí en las campañas no siempre podemos estar todos, pero no importa, bueno, sería la costa, ¿viste?, éramos un poco, el resto de los chicos, bueno, no podía, de repente nos reunamos, o sea, así que cuantos más seamos mejores y a más lugares podemos llegar, o sea, que eso es fundamental, empezar a llegar. Por ahí nosotros vamos a espacios visibles, ¿no?, tipo la costanera de Cosadas, pero también está bueno llegar a los barrios, ir a hablar con, llegar a las escuelas, el cambio está en los más chicos, entonces nosotros queremos llegar, queremos llegar a las escuelas, llegar a los barrios, y que el cambio no solo sea en los adultos, sino también en las generaciones que vienen más atrás, porque ellos son la verdadera transformación, ¿no?, es donde creemos en la puerta del cambio. Pero aparte, ¿viste?, que como viene la generación, que, digamos, la nueva generación es como que, incluso a nivel familia va a ser cada vez más tendencia de familia con hijos más tardíos y con animales, digamos, en familia multispecie más temprana. Viste que la tendencia es tener hijos de más grande, de edad, entonces la cantidad de familias multispecie va a ir en aumento, y es con la generación que viene. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Así que, bueno, nosotros estamos hace poco también, estamos hace un año, como mucho. Wow, pero si en un año hicieron todo lo que hicieron, más que bien. Por eso, está ahí, o sea, que también estamos, además de estar abiertos a que más gente se sume, también estamos abiertos a otras propuestas, o sea, a las personas que tengan idios, que tengan proyectos, y que se puedan trabajar, y se puedan insistir, bienvenidos, son. Claro, vos sabés que yo, después sí, en priori te voy a consultar una cosa, yo, viste, en change.org, había hecho una solicitud para hospital público, porque acá hubo un proyecto que después medio quedó en el aire, en la nada, viste que está el grupo ese de todos por el hospital público Posadas, yo después, yo ahí pregunté, después, bueno, me dijeron que se había estancado el proyecto, etcétera, etcétera, se había cajoneado, y bueno, y después hice, y ya, la verdad que ni me acuerdo qué cantidad de firmas, pero la verdad que me asombró, porque creo que fueron 50.000 firmas, y yo no supe qué hacer con eso. Nosotros creemos que, al tener una organización como el IMUSA, que si bien es un hospital, está, digamos, la infraestructura ya está iniciada, por así decirlo, creemos que tiene que haber una, o sea, tiene que haber un interés primero, ¿no? Sí. Para poder dotar de recursos y de presupuesto, y que, no, por ahí no sé si, porque crear algo de ser es como muy difícil. Claro, claro, potenciar lo que hay. Pero potenciar lo que hay, ¿no? Creemos que es posible potenciar lo que hay, y eso es importantísimo. Bueno, y eso un poco está, nosotros, nuestra Junta de Firma también, es por esta aplicación Change, está ahí, y ahí, si lees el proyecto completo, que bueno, yo te hice una síntesis, lo de castraciones, hablamos un poco de eso, ¿no? De mejorar la infraestructura, mejorar las condiciones de laboral, las condiciones de trabajo, de las personas que están ahí, o sea, es como un todo, ¿no? Es algo que, por eso te decía, va más allá de, bueno, castra el animal y no se reproduce. O sea, al poner en práctica, resolvemos un montón de cuestiones que están relacionadas a la salud pública, o sea, nosotros apuntamos a eso, se trata, es una cuestión de salud pública. Exacto. Sí, sí, la verdad, muy bueno, muy bueno, me encantó. Es más, bueno, nada, bueno, mientras vos hablás, yo ya estoy pensando en unirme al grupo. Bienvenido. Lo digo en televisión, pero sí, la verdad que está súper interesante. Así que, no, y aparte, mirá, mirá el detalle pequeño que te voy a contar. Yo los observaba el otro día en el evento, el domingo, y, digamos, y cómo se ponía, viste, Chocho y el otro chico, viste, a salir, ¿no? Y hablar con la gente y todo, y eso, en realidad eso es, es ganas, es pasión, es energía. Te va por ahí, te va por ahí, es ir y interpelar, a veces a la gente como que primero no le gusta, y le hablás, pero después cuando empezás a hablar del tema, ves que en realidad, nosotros con esto también, en la experiencia esta de, bueno, pararle a la gente y hablarle y entregarle un volante, y hacer, nos encontramos con, yo te podría decir, casi el 100% de personas que adhieren, y que les importa el tema. O sea, primero es como que se muestran reacios, pero después cuando empiezas a hablar, te das cuenta que estás compartiendo un montón de intereses, y que son personas, igual que vos, que están comprometidas, y que por ahí pasa esto que decís, no saben desde dónde ayudar, o sea, a veces es muy buena voluntad, pero cuesta encontrar las herramientas, o los espacios, entonces, en la experiencia que tenemos de hablar y el contacto con la gente, la verdad, es buenísima, es súper positiva. Sí, 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 ni hablar, sí, la verdad que eso lo observaba, y la verdad que me gustó, me gustó observar eso, así que bueno, a ver, por supuesto que esto, que un vivo con vos, podría durar tres horas más, y nos quedaríamos cortos, sí, no, no, aparte, aparte de lo que estaría, no, lo que estaría bueno es que de pronto, a medida que vayan avanzando las cosas, ir contándolas, la verdad que me encantaría, si vos me das ese espacio, claro, claro, obvio, bueno, lo que yo te contaba, el contexto de este vivo, es un poco lo que yo te contaba, que, bueno, de una u otra manera están haciéndolo, ¿no? Esto de, de generar una comunidad, que la comunidad tenga conocimiento, bueno, nosotros le pusimos el nombre, aprendiendo juntos natural pet, porque, la idea nuestra, nosotros no, no tenemos nada que enseñarle a nadie, sino que tenemos que aprender nosotros con, junto con los tutores, con todos, este, y la realidad es que bueno, en ese caso, de esa manera, digamos, toda la gente, que por lo menos nos sigue a nosotros, bueno, te escucha y se entera de, diez millones de cosas, súper interesante, este, y nosotros lo vamos a compartir, en nuestras páginas, y nuestros, o sea, tanto en Tu Mascota Familia, como también en nuestras páginas personales, todas las personas que estamos en Tu Mascota, así que, está bueno, porque llegamos a más personas. Vale, buenísimo, buenísimo, y, y bueno, este, así que bueno, ahora, ahora cuando cortamos, cuando, cuando la dejo grabada, bueno, pongo todo el contacto, de cómo, de cómo contactarse con ustedes, para, para unirte, este, así que, bueno, y me toca también, y firmar, firmar ahí, en la firma digital. Sí, sí, en la página de Instagram, donde está la información, de bueno, quiénes somos, más abajo, vas a encontrar el link, entras ahí, pones tu firma digital, y ya estás colaborando, estás sumando, y siendo parte de esto. Sí, y, y vos sabés que, la, digamos, el trabajo que están haciendo ustedes, creo que lleva, un poco a jerarquizar, la, la palabra que se dice, muy sueltamente, eh, mi perro es parte de la familia, porque viste que, hay veces que se dice como, como una intención, o como, ah, porque queda lindo, que eso, pero, todo lo que requiere, que sea parte de la familia, es mucho más de lo que, de lo que el común de la gente, ¿no? Es mucho más, y la verdad que, eh, brindando toda la información, más todos los proyectos que están haciendo, es como que, están jerarquizando esa frase, y la verdad que está muy bueno. es un poco el objetivo también, eh, no solo decirlo, sino realmente sentir que, tu mascota de familia. Exacto, exacto, excelente, Diana, bueno, eh, felicitaciones para vos, y para todo el equipo, eh, serán dadas, y, y bueno, y si Dios quiere, me van a tener ahí, de, bueno, si me aceptan todos, ¿no? Sí, sí, te esperamos, claro, súper abierta la puerta, bienvenido. Vale, buenísimo, Diana, bueno, no te, no te quito más tiempo, y súper agradecido, por toda la información que nos diste. bueno, igualmente nosotros, yo, en nombre de todo el equipo, gracias por el espacio, y por compartir también con tus seguidores, un poco de lo que hacemos nosotros, y bueno, agrandar toda esta, esta comunidad mascotera. Excelente, buenísimo, bueno, un abrazo, gracias, te saludo, dale, chau, 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 chau,